Tal vez si, o tal vez no Carros nuevos y la agricultura, las mujeres su pasión A mi copa de guerrero, hoy le canto su canción No me doblo, no me gusta, no es mi estilo Yo sé que el esfuerzo en Valde nunca queda Estas son las palabras de aquel... Me gustan mucho las armas, ni se diga detonarlas Yo me cumplo los días, siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Carisco y Michoacán Y en la... Mezclada con la enseñanza, en el buenito Palma Es que se saliera de su casa Y con saber que aquí se le extrañan Y en una Tacoma se pasea, todos los caminos hacia Roma llevan Pero en Cuyacacito está el César Y el elemento... Anda, a que me soñan, por favor La mirada penetrante Y así con su artillería Por Tijuana y Sinaloa, por Cuyacacito está el César Y en la escuela de un jefe Y esto que le dice Mencho La vida te marca por el chulo Y con su pistola en la Gucci colgando Voy a mandar un saludo al chaval Voy a cantarle porque es un buen chavo Voy a aprender Mientras que el de arriba diga El santi pa' delante, todo limpio y despejado Patrullando, sin miedo, trabajando Porque está acostumbrado y él siempre se le ha rifado Ha aventurado el bote entre los tiros En la playa y en mi tierra, en Culiacán Carros nuevos, deportivos Elegante y bien vestido Ha durado y no es por obra del destino De culiche para con los gringos Ha metido toneladas y no ha ocupado un permiso Son muchas cosas... Vieron crecer Hoy se encuentra en California A la dos de su mujer Un buen gallo me acelera Así es como es la pantera Dar la vuelta el manzanillo pa' tomar un... Pido atención pa'l corrido No es una historia común Escuchen lo que le di Desde que vine a este mundo No le pusimos la fecha Por eso es que vivo a gusto